¿Qué es el Raiar? Raiar es una empresa de 125 años que se dedica a la fabricación y venta de todo equipamiento de áreas críticas. Nosotros decidimos en 2013 dar un salto tecnológico en nuestra aplicación e hicimos un estudio de mercado en diferentes proveedores del sector y en ese proceso de renovación tecnológica que teníamos, elegimos Infoream como aplicación óptima para nuestro negocio. Bueno, Dreger Medical España ha sido cliente de Infore hace tiempo. En el área de servicios trabajamos con un GMAO, que es Infoream, desde hace un año, que es cuando migramos de la previa aplicación que veníamos usando desde hace bastantes años. Infoream, aparte del look and feel, de lo moderno que es, nos ayuda con un sistema Cognos que tiene muy potente a desplegar de una manera muy sencilla cockpits que ponen en valor de una manera muy visible nuestra actividad ante el cliente y que nos permite hacer una supervisión y una gestión muy eficiente. Si bien es cierto que el servicio de Dreger siempre ha sido muy bueno, es cierto que con el nuevo software se ha notado una mejora sensible en lo que es la implementación de la trazabilidad de procesos, el análisis de datos en los informes y la integración documental. Periódicamente el hospital, dentro de su sistema de calidad, pues tenemos auditorías internas y externas dentro de las certificaciones de nuestras normas de calidad y este GEMAO nos ha permitido extraer toda la información requerida por los auditores en plazo y forma y haciéndolo de una manera, la verdad, muy sencilla, que creo que es lo mejor que se puede decir de un software de estas características. Gracias al Infoream podemos ver en tiempo real todos los KPIs informativos a nivel de reparaciones, mantenimientos preventivos, costes, reparaciones por terceros, etc. En nuestro día a día gestionamos más de 4.000 equipos dispuestos entre el edificio central en el que estamos ahora y distintos centros de salud y consultorios. Gracias a Infoream podemos obtener una trazabilidad exacta de cualquier situación, en cualquier equipo y cualquier intervención. Desde nuestro punto de vista, la clave para conseguir una implementación del producto tan rápida ha sido la colaboración que hemos tenido entre ambas empresas y ha sido un trabajo en equipo. Este trabajo en equipo no se podía haber conseguido en tiempo tan ajustado. Estamos hablando de que teníamos un trasvase histórico de nuestra antigua aplicación y hemos realizado todo ese trasvase al nuevo programa en cuatro meses. Fue una implementación que además nos permitió conservar el histórico de 13 años que teníamos, sin perder datos, y que nos permitió también evolucionar. Conseguimos sobre todo que en el proceso de transferencia no se sintiera por parte de nuestro cliente ninguna interrupción, que es algo que queríamos evitar a toda costa. En Sevilla, Dreger consiguió un contrato, bueno, fue adjudicado, conseguimos la adjudicación de un contrato de mantenimiento de 20 millones de euros, por cuatro años, el mantenimiento de toda la electromedicina de la provincia de Sevilla. Entramos e implantamos EAM. Una vez que implantamos EAM, ellos vieron cómo el usuario peticionario podía hacer un tracking de cada ticket de una actividad que tenía, cómo podía haber también, y podíamos tener un interfaz con la planificación de preventivos. Eso nos ha llevado a que Sevilla, que era una provincia donde estaban implantando un GEMAO local, de un competidor de EAM, ahora mismo está en negociaciones con un partner de Infor para implantar en toda la provincia, no de Dreger, sino propiedad de Sevilla, Infor EAM, para toda la electromedicina y el mantenimiento industrial de Sevilla. Y ese es un gran caso de éxito. Gracias. Gracias.